Mi nombre es Gonzalo Medianero, tengo 17 años. Bueno, mi experiencia en Norcinema fue muy buena y una de las cosas que más me gustó es que lo que aprendimos aquí no es solo por el mes y medio que duró el taller, es para toda la vida, lo voy a poder aplicar en futuros proyectos. La ciudad de la amistad, este cortometraje me dio la oportunidad de ir a Lima a una entrevista en Cortos IP que fue una experiencia muy gratificante, muy emocionante. En la entrevista pude hablar del cortometraje, del proceso de producción y la realización en sí.